Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo ve usted este conflicto tan asimétrico? Ya se ha sentado oposición en defensa del ALI. ¿Por qué le parece que Milley ha reaccionado así? Bueno, primero tratar de entender la mente de Milley me es un poco indescifrable, pero voy a tratar. Creo que hay un desconocimiento absoluto de lo que es la cultura, de lo que genera la cultura. Creo que hoy el gobernador de ustedes ha dado una respuesta muy importante en términos de turismo, de lo que derrama los festivales en Córdoba. Te diría, sería inviable pensar la calle Corrientes de Capital Federal sin los teatros. Hay miles de ejemplos donde la cultura no es un gasto, sino una inversión, más allá que podría ser un gasto para la recuperación de la gente, más allá que en determinados momentos pueda haber otras prioridades, si las entiendo, como la salud, la vivienda, la educación. Pero sin ir más lejos, por ejemplo, hoy Uruguay está produciendo más audiovisuales que Argentina porque tiene una política de incentivos. Ahora yo pregunto, ¿es un gasto o es una inversión por lo que desparrama en la economía? Mi concierto más importante que yo produje en mi vida fue en Río, de Janeiro, Brasil, cuando a raíz de una promoción o mucha repercusión que tenían hechos vandálicos y de inseguridad en la ciudad de Río, había armado turismo. La dirección de turismo, precisamente de la ciudad de Río, creyó oportuno hacer un concierto para demostrar que el Río era una ciudad que podía garantizar la seguridad y contrató a los Rolling Stones, grupo que yo manejo en Sudamérica. Entonces se hizo un concierto gratuito en Copacabana, intervinieron la cámara de hotelería, de gastronomía, cámaras que hacían a las fuerzas vivas y económicas de la provincia, desde el estado de Río de Janeiro y de la ciudad en particular, hubo un millón y medio de personas y eso después, que se puede considerar gasto, pero después lo que se tradujo en turismo para la ciudad de Río dio una ganancia con creces en esa inversión. Por lo cual, esto de que el gasto en cultura o como quiera llamarse entretenimiento es un gasto, yo creo que es mucho más una inversión. Y creo que la ignorancia con que se maneja mi ley al respecto hace que caiga en estos deslices mediáticos con un retuiteo absurdo y exponiendo a Lali en particular, pero que es una política de una falsa dicotomía que la cultura le saca ingresos a otros sectores. Y apelando mismo al discurso del gobierno de buscar el deficiero como uno de los factores de la inflación, que obviamente la heredó, no la generó y que obviamente la tiene que atacar, hay otros recursos que tiene el Estado para no hacer los recortes feroces que están atacando a la población. Por ejemplo, los fondos fiduciarios, los 29 fondos fiduciarios que vienen siendo denunciados y que es la caja oscura y oculta de que banca a lo que mi ley habló de casta. Creo que hay un... Acá, frente al fracaso de cuestiones que ya tendrían que estar funcionando, hay un deliberado intención de generar una dicotomía con la cultura que es absolutamente falsa y arbitraria. Bien. ¿Hace bien Lali en subirse al RIN y responderle? Algunos dicen en estas discusiones lo mejor es mandarse a guardar y no seguirla. La alentará seguramente el apoyo que recibe de sus colegas y de la comunidad artística en general. ¿Usted convalida que el cantante responda? Lali acaba de subir en su cuenta de Instagram personal una respuesta extraordinaria con un nivel superlativo subiendo el nivel de confrontación desde un lado desde las ideas y no de la agresión personal que creo que merece y es mucho más enriquecedor de lo que pueda decir a favor de Lali y yo que es digno de leerse y que está en su cuenta personal de Instagram que habla de que en realidad de cómo se hizo porque Lali es un artista que aparte internacional tiene dos carreras, tiene una carrera musical y tiene una carrera de actriz y trabaja internacionalmente con ambas entonces estas falsedades que se están diciendo sobre ella ella la responde con un nivel extraordinario un nivel que a uno le gustaría que el presidente en última instancia Miley es el presidente de todos los argentinos entendiera el nivel de dónde se tiene que abordar este tipo de discusiones y que le sirva a título informativo porque está pecando de ignorante cuando está atacando y generando esta falsa dicotomía de lo que genera o lo que es la cultura como gasto y no como inversión En ese punto Greenbank hay algo en Miley que llama mucho la atención empezó en la campaña atacando incluso a medios de comunicación prestigiosos de muchos años, a periodistas todavía lo sigue haciendo y bueno, ahora obviamente se mete con el campo de la cultura con artistas famosos pero al mismo tiempo hay un apoyo por lo menos recibe un respaldo Miley de los que trabajan con las redes o sea, a través de los trolls, como sea entonces le pregunto ¿cómo debería responder por lo menos desde el punto de vista de la cultura a esa crítica que hace Miley y que tiene apoyo en esas redes? Bueno, lo que pasa es que yo creo que tenemos que entender que Miley es un emergente de un hartazgo de la sociedad en general que ganó elecciones en democracia y es la respuesta a una decadencia de que veníamos sufriendo todos los argentinos Miley no es el gestor del 50% de la pobreza no es el gestor de esta inflación entonces ese hartazgo llevó lamentablemente a una nueva grieta ahora yo creo que ya vivimos un gran fracaso en este siglo desde los distintos sectores que construyeron desde la grieta me parece que desde la grieta desde el odio no se construye nada positivo creo que estamos muy mal creo que necesitamos tener empatía con el prójimo creo que tenemos que bajar los niveles de violencia que se vive en las redes creo que los ejércitos de troll no construyen a esto y creo que es un momento de replantearse porque después termina pidiendo disculpas como le pidió al Papa o mismo a Patricia Burrich entonces creo que tiene que prevalecer en un momento la racionalidad frente a tanta locura y cuando venga esa racionalidad que es importante inclusive nosotros necesitamos la Argentina necesita inversiones que vengan inversiones del exterior ahora yo pregunto a un presidente de un país que muestra estas dosis de desequilibrio emocional por lo menos yo invierto como empresa en ese país no estamos espantando no estamos yendo contra necesidades básicas desde el punto de vista más filosófico que necesitamos revertir una tendencia negativa que venimos arrastrando y que ha llegado a esta situación a un país tan extraordinario como el nuestro entonces yo creo que es momento de replantearse algunas actitudes porque no suma Daniel ¿podemos imaginar un encuentro o pedir audiencia a todos los sectores que trabajan en el ambiente de la cultura el espectáculo productores una audiencia con Milley para explicarle y aunar estos criterios ¿se lo imagina? ¿podría ser posible? Yo me parecería fantástico me parecería fantástico poder explicarle porque está pecando de ignorante yo creo que hay una gran ignorancia de él entonces sería muy positivo y entender cómo funcionan las industrias culturales entender que obviamente también quiero decir que hay muchas cuestiones que necesitan cambios muchos entes o cuestiones que funcionaban no funcionaba todo perfecto en el ámbito de la cultura previo a la irrupción de Milley había muchas cuestiones inclusive la sociedad de gestión muchos planteos que yo hacía a través del ministerio de cultura anterior hoy de venido en su secretaría pero que la sociedad de gestión por ejemplo tenemos la sociedad de gestión más caras del mundo con los gastos administrativos más caros del mundo creo que hay entes monopólicos que han abusado de esto creo que el Inca no puede funcionar como está funcionando eso no quiere decir que cerremos la escuela de cine y que cerremos el Inca no quiero un mejor Inca creo que necesitamos un replanteo profundo de cómo funcionan los entes que tienen que ver con la cultura creo que es fundamental que tengamos un fondo nacional de las artes pero precisamente me parece que no tienen un interlocutor de la gente que designó en el área de cultura que le pueda informar si tiene ganas de informarse de cómo esto se torna en algo constructivo virtuoso que genera endivisas que genere trabajo que genere producción y que desparrame en la economía porque Argentina para lograr ese déficit que tanto se necesita es una resultante entre ingresos y egresos actividad muerta no genera ingresos entonces me parece que tendría que apelar a escuchar a abrir a debatir porque hay muchos a debatir sin lugar a duda pero creo que de ahí van a salir cuestiones muy positivas desde mi lado por lo menos a título personal encantadísimo de hablar y explicarle determinadas cuestiones gracias no voy a dejar de pasar perdón gracias por sus respuestas no voy a dejar de debatir algunas cuestiones que me preocupan mucho de la ley ómnibus que tienen que ver con temas ambientales como la ley de los glaciares y la ley de fuego pero si vamos a la cultura solamente ahí estaremos si nos convocas gracias 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 muy amable